Bueno, como sabrás, el salario mínimo fue aprobado el año pasado, pues quedaron las tablas ya establecidas de cómo se iba a manejar estos años, pero a raíz de los problemas que han habido en el país, está en negociación todavía de si se va a aplicar o no el salario que ya estaba acordado anteriormente. Se han hecho algunas revisiones, entiendo, para las MIPIMES, para el sector maquila, ¿esto conlleva algún atraso a un documento oficial 2018? Sí, pero es por lo mismo que te decía, que a raíz del problema que hay en el país, estas empresas han pedido que se prorrogue el aumento al salario mínimo. ¿Cuál es el mensaje para los empleados que de repente no asimilan esa reanuencia del patrono de dar lo que es el aumento? Bueno, a los empleados que tengan un poco de paciencia, pues, hasta que el gobierno pueda tomar la decisión de aplicar la nueva tabla de salario mínimo, ¿verdad? Y como siempre, pues, nosotros estamos a la orden de todos los trabajadores para que se efectúen las inspecciones que correspondan cuando se decida aplicar la nueva tabla de salario mínimo. ¿De manera rápida se tiene algún manejo de cuáles son los salarios que se están empezando a pagar? Porque hay algunas empresas que sí, ya lo empezaron a pagar. No, como nosotros estamos a la espera de que nos giren las instrucciones de Tauci y Alpa para poder empezar a hacer las inspecciones que correspondan. Una vez que tengamos las instrucciones de Tauci y Alpa, nosotros procederemos a hacer las inspecciones que correspondan para ver si se está aplicando o no el pago del salario mínimo. ¿Se habla de un retroactivo allá por el 30 de enero, si es necesario? Sí, todo depende de cómo caminen las negociaciones en Tauci y Alpa. Han estado hablando a veces de pagarlo hasta junio o marzo. Entonces, tendríamos que esperar a ver qué decisión tienen en Tauci y Alpa y nosotros acatar las instrucciones que ellos nos giren. ¿Vemos llenas las salas el día de hoy? ¿Algo inusual normalmente los lunes? Sí, siempre están con los cálculos. Nosotros estamos realizando las inspecciones normales y las trabajadoras están viniendo a realizar los cálculos por prestaciones como es normal.